bueno alumnos bienvenidos bienvenidos a su clase por favor tomen asiento el día de hoy voy a dar la clase desde acá desde la pantalla quiero contarles que su clase del día de hoy es exclusivamente de cómo comercializar un programa y cómo usar la pantalla verde el croma yo puedo usar la pantalla croma para muchas cosas puedo estar en un estudio profesional de filmación un estudio serio un estudio que puedo sacar a la televisión como un noticiero por ejemplo y así de fácil puedo pasar a estar en la calle en la ciudad en nueva york pero también así de fácil puedo pasar a estar en el puerto realmente el croma es algo muy flexible que nos permite combinar efectos de vídeo con fondos que realmente no estar acá para ser más barata una producción realmente el croma es una herramienta que se utiliza mucho en la televisión y en el cine y podemos hacer un sinfín de cosas cosas serias cosas graciosas por ejemplo así de fácil yo puedo venir y me voy a una fiesta pero rápidamente por regresar a un estudio más formal además el croma nos permite hacer efectos como por ejemplo vean este truco fuego esto es un efecto que se puede hacer con el croma o incluso algo así como los cuatro fantásticos llamas a mí y automáticamente agarro fuego realmente se pueden hacer muchos efectos increíbles y ustedes van a aprender hoy a utilizar estos efectos por ejemplo un efecto que a mí me gusta mucho es algo así y así como este efecto ustedes pueden utilizar lo que se les venga a la imaginación así que si están listos vamos a empezar vamos a hacer ejercicios así que bueno todos están listos empezamos